Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Kanyaman no pudo soportar ser testigo de la tristeza de Demet Özdemir, con quien compartió protagonismo y se reconcilió. La noticia de su reconciliación provocó emoción y alegría entre los fanáticos, quienes estaban fascinados por su química en pantalla y esperaban ansiosamente un romance en la vida real. Conocida por sus actuaciones encantadoras y su encantó, Kanyaman ha actuado en Erkensikus y MR. Su asociación en pantalla con Demet Özdemir alimentó rumores y especulaciones sobre su relación fuera de la pantalla. Demet Özdemir, querida por su talento y el público, se hace un nombre con series de televisión como Erkensikus y Que el hogar es tu destino. Su belleza natural y su innegable talento cautivaron al público y la convirtieron en una figura querida en la industria del entretenimiento turca. La reconciliación entre Kanyaman y Demet Özdemir habla sobre el poder de los verdaderos sentimientos y su impacto en las relaciones personales. Los detalles que rodean su reconciliación y los factores que llevaron a su conexión renovada se mantienen en privado, lo que permite a los fanáticos abrazar la magia y el misterio de sus historias. Mientras los fanáticos celebran su reunión, es importante respetar la privacidad de Kanyaman y Demet Özdemir y darles espacio para manejar sus relaciones. A su manera. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Kanyaman no pudo soportar ser testigo de la tristeza de Demet Özdemir, con quien compartió protagonismo y se reconcilió. La noticia de su reconciliación provocó emoción y alegría entre los fanáticos, quienes estaban fascinados por su química en pantalla y esperaban ansiosamente un romance en la vida real. Conocida por sus actuaciones encantadoras y su encantó, Kanyaman ha actuado en Erkénzikus y MR. Su asociación en pantalla con Demet Özdemir alimentó rumores y especulaciones sobre su relación fuera de la pantalla. Demet Özdemir, querida por su talento y el público, se hace un nombre con series de televisión como Erkénzikus y Que el hogar es tu destino. Su belleza natural y su innegable talento cautivaron al público y la convirtieron en una figura querida en la industria del entretenimiento turca. La reconciliación entre Kanyaman y Demet Özdemir habla sobre el poder de los verdaderos sentimientos y su impacto en las relaciones personales. Los detalles que rodean su reconciliación y los factores que llevaron a su conexión renovada se mantienen en privado, lo que permite a los fanáticos abrazar la magia y el misterio de sus historias. Mientras los fanáticos celebran su reunión, es importante respetar la privacidad de Kanyaman y Demet Özdemir y darles espacio para manejar sus relaciones a su manera. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.